¿Qué es la Argentina? Un desafío que tenemos como gobierno que es la recuperación del ingreso en la Argentina y la mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. En ese sentido, una de las responsabilidades primarias del Estado Nacional es la lucha contra la inflación, en la que el Ministerio está absolutamente comprometido. Otras son las paritarias libres que de alguna manera permiten que los trabajadores sentados con los empresarios definan la recuperación del salario y la participación de los salarios dentro del sistema productivo argentino. Pero hay una tercera muy fundamental que es el sistema contributivo de la seguridad social que no solamente permite el ahorro futuro para la jubilación de los trabajadores, sino que también permite distribución presente a partir del sistema de asignaciones familiares. En la Argentina los trabajadores tienen ese derecho contemplado en un rango de categorías que tenía un tope, que desgraciadamente limitaba y generaba la situación absurda de que de alguna manera los hijos de trabajadores de la misma fábrica o de la misma actividad, a lo mejor por la diferencia de la antigüedad o a lo mejor por la diferencia de actividad dentro de la empresa, tuvieran o no reconocido sus hijos en el sistema de asignaciones familiares. Hemos decidido romper ese techo que de alguna manera generaba una situación de discriminación y dejaba de atender a casi 900.000 chicos en la Argentina y dejaba sin cobrar sus asignaciones familiares a más de 400.000 trabajadores. Trabajadores de toda la Argentina y de diferentes actividades que de alguna manera perdían la posibilidad de acceder al derecho de cobrar el salario familiar por el tope establecido por ganancias. Hemos impulsado junto al ANSES una medida que representa en términos de inversión del Estado más de 4.000 millones de pesos al mes y que va a permitir que a partir del mes que viene, trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una nueva escala de distribución, no estén topiados a la hora de cobrar asignaciones familiares, dando la posibilidad de mayor cobertura al sistema contributivo argentino y dando además la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Fernanda les va a pasar los detalles del impacto de la medida, entendiendo que es un esfuerzo que el Estado hace para que la lucha contra la inflación, las paritarias y un buen sistema de seguridad social garanticen una mejor distribución del ingreso en la Argentina. Bueno, así como adelantaba el Ministro de Economía, tomamos una decisión que tiene que ver con que no haya ningún nene, ninguna nena en la Argentina que no reciba el abrazo del Estado o del organismo de la seguridad social. Tal es así que los hijos y las hijas de los ciudadanos y ciudadanas argentinas que no tienen trabajo, tienen la asignación universal por hijo. Los hijos y las hijas de los trabajadores que tienen su trabajo, su salario todos los meses, perciben la asignación familiar, esto que ocurre todos los meses. Y aquellos hijos e hijas de trabajadores que tienen más ingresos, que pagan impuesto a las ganancias, deducen en concepto de cargas familiares a sus hijos y a sus hijas, por lo tanto también reciben el abrazo del Estado. Bueno, lo que veíamos era que hasta ahora ocurría que al estar topiado el ingreso familiar para poder percibir una asignación familiar, quedaban afuera hijos e hijas de trabajadores que no pagaban impuesto a las ganancias, por lo tanto no tenían la posibilidad de descargar a sus hijos y sus hijas dentro de esa deducción, pero tampoco cobraban asignaciones familiares porque estaba topiada la asignación. Entonces, esta decisión tiene que ver con que ya no esté topiada y con que de ahora en adelante, cada vez que aumente ese piso de impuesto a las ganancias, también sea asimilado ese tope de asignaciones familiares. De tal manera que no haya chicos y chicas que no reciban el abrazo, la protección del organismo de la seguridad social. Como bien decía el Ministro de Economía, estamos hablando de 900.000 chicos y chicas, casi 600.000 trabajadores y trabajadoras, que a partir del mes de marzo van a tener su asignación familiar, como los hijos y las hijas de los trabajadores en general, en general en la Argentina. No va a haber más nenes que no estén contemplados dentro del sistema de asignaciones familiares. Por eso queríamos transmitirle esta buena noticia porque además es algo que vienen reclamando los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, porque quienes tal vez tienen la posibilidad de tener un ingreso familiar un poquito más alto, entonces perdían este beneficio de la seguridad social, este beneficio de las asignaciones familiares, del sistema de asignaciones familiares. Así que de ahora en adelante, ningún nene, ninguna nena sin su asignación familiar. Quiero aprovechar para agregar dos datos. El primero vinculado a qué representa la cobertura del sistema contributivo de asignaciones familiares en términos de impacto en la Argentina, porque son 4,4 millones de chicos que están cubiertos por el sistema del salario familiar y son casi 3 millones de trabajadores que a partir de ahora van a cobrar el salario familiar. Y una segunda vinculada al sistema jubilatorio, también importante, es clave que podamos avanzar en la ley que de alguna manera facilita el completar la cobertura de prestación jubilatoria, conocido como moratoria en el Congreso Argentino, porque de alguna manera eso va a permitir que esa caída de cobertura que estamos viendo para este año en las personas, mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años, pueda ser recuperada a partir del esfuerzo personal que hace el que está por jubilarse, de ponerse al día, pero en un marco normativo que necesita de urgente tratamiento del Congreso. Así que muchas gracias y me parece muy importante que tengamos fortaleza en el sistema de seguridad social para que tengamos una mejor distribución del ingreso en la Argentina. Gracias por ver el video.